Hola señores y amigos muy buenas tardes Acá les presento amigos esta herramienta básica para poder centrar el aro de una motocicleta Voy a usar dos imanes y dos pernos Este es un imán que lo saque de un autoradio, del altavoz de autoradio También el otro imán que es del mismo tamaño Y también los pernos que les compré de una ferretería Estos dos pernos los vamos a usar para poder centrar nuestro aro Y necesariamente tendrá que ser esos aros que llevan los rayos Ya lo vamos a estar mostrando con el ejemplo amigos Esto se va a colocar de esta manera aquí Y el otro también en esa forma Vamos a ir ahora amigos En la motocicleta como se realiza este trabajo Vamos a ver amigos Muy bien amigos Ya estamos aquí con la motocicleta Este tipo de motocicleta es lo que vamos a centrar con esta herramienta amigos Así que tienen estos rayos Así que tienen estos rayos para centrar el aro Vamos a colocar nuestra herramienta para hacer el centrado La ondulación del aro Se coloca así Aquí Y podemos medir la ondulación del aro amigos Con esta herramienta Con esta podemos graduar De acuerdo al requerimiento Es movible el perno Es movible el perno Y esto también vamos a colocarlo En el otro lado De la alianza del aro De la alianza del aro También lo colocamos en el trapecio Y lo colocamos de esta manera amigos Para ver las ondulaciones Y hacer las rectificaciones correspondientes Ahí como lo podemos apreciar amigos Es fácil de colocarlo Es bastante sencillo Práctico No necesitamos herramienta más grande La podemos realizar colocada en la misma motocicleta Sin necesidad de sacarlo del chasis de la moto Vamos a ir por esta parte Y esta colocada nuestra herramienta Para el centrado del aro Ya como podemos apreciar Vamos a usar esta herramienta pequeña Una llave inglesa pequeña Para poder dar los ajustes correspondientes De acuerdo a lo que requieren las ondulaciones Del aro Este es un modo de ejemplo No lo estoy centrando Porque este aro está perfectamente bien Solamente es Lo hago como modo de ejemplo amigos Aquí como podemos ver Con esto podemos sincronizar Para ver las ondulaciones Y así hacer la certificación amigos Aquí podemos ver Espero que les sirva Espero que les sirva amigos Porque no necesitamos herramienta más grande Es fácil, práctico Lo puede realizar cualquier persona Y colocarlo de esta manera Bastante sencillo amigos Espero que les sirva Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!